¡Bienvenidos a un vuelo en esta elección de las tres finalistas! ¿Grecia o Canadá se ha dado a la final? Esto es la empresa. Ahora, ¿Paramá o Francia? ¿Paramá o Francia? ¿Qué avanza la final? ¡Encreve! Y lo que el mundo entero está esperando, Alemania, Japón, ya vas a la final, como acercé a tu negrita. ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo paro cargando! ¡Bien! ¡Bien! Y acá son seis rivales que tienen sangre combatida. ¡Sangre combativa! ¡Cada una de las asustantes! ¡Cada una tiene sangre combativa! ¡Cada una de las asustantes! 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 Gracias por ver el video.